Para Jorge Bolaño Que yo soy el culpable Ya todo el mundo me dice Que te perdí Y todas tus amigas Ya no quieren hablar de mí Y ahora voy a disculparme Aunque no vuelvas a mí Y pensar que uno para meter la pata Tiene que ser débil, se tiene que embriagar Hay que tener unos empellecedores Para tener valor, para conquistar Y se me fue la mano Y me pillaron con mi gracia Y te lo contaron Y tú me zapaste Y he quedado bien, chispero Y aquí es donde el diablo Se está atravesando Para que se acabe lo nuestro Ay no me digas Que esto no me lo perdonas Que he perdido Allá calabazo y miel Que puedo traer al papá desde Roma Ay que abrazado va No nos vuelven a ver Y perdoname Perdóname que yo soy sincero Perdóname que yo a ti te quiero Y estoy arrepentido Por pagarte tan mal Perdóname Perdóname que soy hombre bueno Y entre todo lo que me has querido Olvídalo todo Vuelvelo a intentar Gallo Blanco Con el mismo sentimiento Es marido Y lo que le gusta A Nelson Están Aníbal y Soto Caña Lázaro, Evelio, Sebastián Los hijos de Belio, Escorcia No te estoy negando nada Y estoy echando mentiras Cualquiera comenta errores Y yo me equivoqué Dios perdona el pecado Pido oportunidades Y hay que estar arrepentido Y arrepentido me ves Por todos esos años que no pasó nada Que solo fui tuyo Debes de pensar Que cualquiera puede tener un pasado Donde hay hechos buenos Y otros que hacen mal Y yo no soy un santo Y así me amaste con el alma Y no se te olvide Que yo fui primero El que te dio donde te gustaba Esa cara al aire Se la lleva el viento Pero un gran amor Porque así acaba Ay no me digas Que esto no me lo perdonas Que he perdido Perdóname que soy hombre bueno Piensa todo en lo que me has querido Olvídalo todo Vuelvelo a intentar Para Robert Samir Y André Guillén Los hijos de mi compadre A ver qué Música ¡Muchas gracias! Min esperanzas ¡Muchas gracias! Za